Yo como jubilada, ¿qué puedo pensar? No, no estoy de acuerdo porque no es verdad tampoco. La realidad es que todas las medidas que se puedan llegar a tomar como comerciantes en función de que la gente tenga que pelearla para poder pagar, siempre van en contra, digamos, no benefician absolutamente en nada. Lo que necesitamos es que la gente tenga un poder adquisitivo que les permita comprar y que a nosotros nos permita vender. Una situación muy simple es que si los que están al lado nuestro o alrededor nuestro están mal, por consiguiente nosotros también estamos mal. No va a alcanzar para la tarjeta. Eso es lo más embromado. Y complica totalmente porque siempre es más impuesto, más impuesto, más cosa que lo perjudica al comprador. Cada vez menos posibilidad de compra en todo lo cotidiano. Y sí que lo va a afectar, porque estamos hablando de un 17% más. Pero bueno, es política de los bancos esto, es política de la tarjeta. Y bueno, ya una vez se le quiso sacar la comisión que estaban cobrando en las tarjetas y fue imposible. Amenazaron hasta con dejarnos a todos sin tarjeta. Pero bueno, es lamentable. ¿Qué le puedo decir? Yo creo que la gente se va a manejar menos con tarjeta de crédito. Yo tengo también tarjeta de crédito y yo estoy jubilado y también hago compras, ¿viste? Pero le va a quitar mucho a las tarjetas de crédito. De ese cuenta el momento que estamos viviendo y para la gente que más o menos vivimos... Yo como jubilada vivo de mi sueldo. Vine acá pero no compré, estoy alquilando. Porque tengo una hija que trabaja en el hospital, es médica. Y vine para darle una mano que ya no tenga que estar pagando, hotel y eso. Y me resulta un poquito pesado. Pero bueno, como estoy solita, funciona lo mío. Pero es una condición, digamos. La gente no tiene un panorama claro de lo que puede llegar a pasar. Entre la... No sé si la palabra es desesperación, pero la posibilidad de no poder comprar. La gente se mete, yo lo veo aquí en mi negocio, digamos. La gente si fuera por comprar una moto, la compra igual. Sin saber si las circunstancias previas las puede pagar. O sea, la gente tiene necesidad de comprar. Y en gran mayoría no mide consecuencias. No proyecta para ver si es justo lo que puede llegar a pagar por mes. Y luego, bueno, vienen los problemas. En definitiva, es un camino medio engorroso de poder transitar. Sería bastante complicado porque hoy por hoy está todo complicado el tema económico. Tendría que ser al revés. Tendría que tener más posibilidades de descuento, esas cosas. Con la oliva y esas cosas. Generalmente pago el total. Generalmente pago el total. Pero nunca pago el mínimo. Nunca pago el mínimo. Pero no, no. Trato y más con los intereses que hoy está cobrando una tarjeta. Que es muy alto, muy, muy alto. No se puede... Y según la situación del momento, a veces por ahí pago la mínima, ya el banco mismo te la descuenta. Y la máxima, si vos querés pagar la máxima, el total. Bajo ningún punto de vista. No, no, yo no estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué yo tengo, si pago mi tarjeta regularmente, tengo que bancar, como es tu pregunta, a lo morso? No. Esto es lo mismo que cuando yo pago los impuestos. Pago los impuestos religiosamente y resulta que un día me encuentro con que hacen una moratoria y pagan el 10% de todo lo que deben. No, no, pero esto es Argentina. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente vivimos con esta cuestión los que pagamos religiosamente todo y nos encontramos con este tipo de cosas. Que lamentablemente, bueno, no se va a esto. Gracias.